En Auclán existe Vica Manos Latinas, una tienda que promueve productos artesanales elaborados por alrededor de 60 productores de la región Costa Sur, cuyo objetivo es contribuir tanto a la economía regional como al cuidado ambiental. Cuenta con seis categorías con más de 500 tipos de productos desde higiene y belleza, accesorios personales y de casa, abarrotes, textiles y cuidado ambiental. Conócenos visitando nuestras redes sociales, catálogos en línea y en tienda en físico en Benito Juárez, número 149, letra A, en Auclán. Vica, tu tienda de valor e impulso de comercio artesanal y ambiental. Vica, tu tienda de valor e impulso de comercio artesanal y ambiental. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Matutino LF, el noticiero de Letra Fría, patrocinado por el local Boutique de Carnes, Vica Manos Latinas, Tinta Magenta y Llantera Robles. Mi nombre es Esther Armenta y como cada mañana es un placer saludarle desde aquí, Independencia Nacional 1019 en Auclán de Navarro, Jalisco, para compartir con todos ustedes la información más destacada de las últimas horas en la esfera regional, estatal y también nacional. Le invito a que se quede con nosotras los próximos minutos para conocer esta información y que si lo desea se comunique a la línea telefónica en el 317-381-4281. Si lo que quiere es que sus comentarios o preguntas aparezcan en directo en esta transmisión en vivo, hágalos llegar a través de la caja de comentarios en este espacio. También una tercera opción para que podamos establecer contacto es en la línea de WhatsApp en el 317-129-3958. Con mucho gusto recibiremos todos sus comentarios. Gracias al equipo de Letra Fría que hace posible este espacio bajo la dirección de Ismael Hernández y Carmen Agi, la producción de Darinka Rodríguez, la operación técnica de Jocelyn Ramírez, la edición de Yasmín Hurtado y el trabajo periodístico de Ángeles Claustro. 9 de la mañana con 15 minutos arrancamos con Matutino LF. Las cifras de la pandemia en México son las siguientes. El país reporta 18.911 nuevos casos y 657 muertes por COVID-19. La Secretaría de Salud de México reportó este martes 18.911 nuevos contagios confirmados de la COVID-19 para dar un total de 2.880.409 casos, además de 657 muertes. Hasta alcanzar los 241.936 decesos desde que comenzó la pandemia y ahora que se enfrenta la tercera ola a nivel nacional. El número de casos superó los 18.670 reportados el 28 de enero pasado a comienzos del año. Se estima que en el país están activos 123.109 casos que han presentado síntomas durante los últimos 14 días y que representan el 3.9% del total. Mientras que desde el inicio de la pandemia se han recuperado 2.257.443 personas. Por otro lado, la ocupación media de camas generales en los hospitales es del 49% y del 31% para camas de terapia intensiva. Para el Estado de Jalisco reporta 1.647 nuevos casos y 37 fallecimientos. Crece la ocupación hospitalaria. Este martes la Secretaría de Salud Jalisco confirmó 1.647 casos nuevos de COVID-19 con los cuales llegó a un acumulado de 286.551 enfermos por el virus desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020. Los municipios con más casos confirmados acumulados son Guadalajara con 97.816 contagios, Zapopan con 67.172, Tlaquepaque con 18.663, Tlacomurco con 14.420, Tónalá con 14.280 y Puerto Vallarta con 14.166. Además, el número de personas hospitalizadas este día fue de 1.192 personas, 47 pacientes más que el día lunes y 547% más que los registrados hace un mes, el 3 de julio, cuando apenas eran 186 las personas internadas en algún nosocomio ante complicaciones por el virus. Por último, también se reportaron 23 hospitales de la entidad en foco rojo por saturación hospitalaria, de los cuales 20 se encuentran al 100% de su capacidad, incluyendo hospitales del IMSS, de la Secretaría de Salud Estatal y de la Sedena. Jalisco alcanzó el millón de vacunas aplicadas este martes. Jalisco aplicó la vacuna número un millón contra el COVID-19 en el macromódulo del Auditorio Benito Juárez en Zapopan. El inoculado del millón fue Alberto Rincón Ortega, joven padre de familia originario de Zacatecas y residente de Guadalajara desde hace siete años. A la vacuna un millón asistió el secretario de Salud de Jalisco, Fernando Petersen, y el equipo de la Agencia Estatal de Entretenimiento encargado de la operación de la sede, quienes estuvieron en la aplicación del biológico que se alcanzó al cumplirse 60 días de vacunación en este módulo metropolitano operado bajo el modelo Jalisco. En la sede, 89.438 maestros recibieron su vacuna y los biológicos a lo largo de las 15 jornadas de vacunación, las cuales han sido a través de las farmacéuticas Pfizer-BioNTech, CanSino, Sinovac y AstraZeneca. A pesar de la tercera ola, las vacunaciones para evitar casos graves de COVID-19 sigue avanzando en el país. Es en este contexto que López-Gatell revela que el 97% de los hospitalizados por COVID-19 no están vacunados. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reveló que el 97% de los hospitalizados por coronavirus durante la tercera ola de contagios en México no están vacunados, por lo que hizo un llamado a la población para que se vacune. México se encuentra en plena tercera ola de COVID-19, con varios días registrando más de 19.000 contagios diarios, una cifra que no se veía desde el pico de la segunda ola en enero pasado. López-Gatell aseguró que gracias a las vacunas, la letalidad de los adultos mayores de 60 años se han reducido en 30 puntos porcentuales, pues antes de la vacunación moría un 40% de los enfermos y ahora cerca del 10%. Desde diciembre se han aplicado 67.59 millones de dosis, mientras que 25.8 millones de personas han completado la pauta de vacunación, es decir, el 20.5% de sus 126 millones de habitantes que conforman todo México. La información nacional con Jocelyn Ramírez En Auclán existe Vica Manos Latinas, una tienda que promueve productos artesanales elaborados por alrededor de 60 productores de la región costa sur, cuyo objetivo es contribuir tanto a la economía regional como al cuidado ambiental. Cuenta con seis categorías con más de 500 tipos de productos desde higiene y belleza, accesorios personales y de casa, abarrotes, textiles y cuidado ambiental. Conócenos visitando nuestras redes sociales, catálogos en línea y en tienda en físico en Benito Juárez, número 149, letra A, en Auclán. Vica, tu tienda de valor e impulso de comercio artesanal y ambiental. Muchas gracias Esther, buenos días para toda nuestra audiencia. Vamos a comenzar con la información nacional atendiendo a esta pregunta que es ¿Cómo y cuándo será la próxima consulta de revocación de mandato? Aquí le comparto la información. El domingo por la noche, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, dio a conocer los resultados finales de la consulta popular, donde la participación llegó a 7.11%, que está muy lejos del 40%, que por ley se necesitaba para hacer este ejercicio vinculante. Aunque fue la primera consulta popular a nivel nacional, no será la última. Desde su campaña en 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que promovería la consulta ciudadana de revocación de mandato. En octubre del 2019, el Senado aprobó en lo general y lo particular nueve artículos constitucionales que establecen la revocación de mandato para remover al presidente. El 3% de la lista nominal, es decir, 2.8 millones de 17 entidades, debería de juntar firmas y solicitarla, lo cual solo se puede hacer una vez en el sexenio. Para que se remueva al presidente, el 40% de la lista nominal debería votar por sí para que la consulta sea vinculante. Será el Instituto Nacional Electoral el que convoque, organice, difunda y llame al voto, de manera adicional a las nuevas facultades de organización, consulta popular, nacional o estatal. AMLO recordó que en marzo próximo se realizará la consulta para la revocación de mandato y reiteró al bloque conservador y a participar también, pues aseguró que es su gran oportunidad. Sin embargo, hay quien aún duda que la revocación de mandato se lleve a cabo. Y en otras noticias, inicia la distribución de medicamentos recién adquiridos, así lo reportó la Secretaría de Salud. Como parte de la adquisición sectorial de medicamentos, el gobierno federal ha adquirido 262.231.729 piezas de medicamentos, para lo cual ha destinado 76.969 millones de pesos y se generó un ahorro de 18.919 millones de pesos. Así lo informó este martes Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud. Luego que la semana pasada detalló el avance en la compra de medicamentos oncológicos al acudir a la conferencia de prensa en Palacio Nacional, Alcocer presentó este martes un balance de la adquisición de los grupos terapéuticos en su conjunto, que se integran por 22 diferentes tipos de medicamentos, soluciones y vacunas. En una gráfica que fue presentada en la conferencia en el Salón de Tesorería, se dio cuenta de la adquisición con 335 proveedores en 14 países. También explicó las órdenes de suministro, sobre lo cual detalló que el 27 de junio se habían entregado 217.329.000 piezas y hasta ayer se habían entregado 262.231.000, es decir, en una semana se entregaron 44.901.000 piezas. Como fecha máxima de la siguiente entrega se estableció el 27 de agosto, cuando llegarán 16.505.000 piezas más. Víctimas de la línea 12 acusan falta de atención. Algunos heridos y familiares de víctimas del accidente de la línea 12 del Metro de Ciudad de México denunciaron que las autoridades no les atienden, por lo que pidieron una consulta popular para deslindar responsabilidades. Este martes se cumplen tres meses del derrumbe de un tramo elevado de la línea 12 del Metro Capitalino, que dejó 26 muertos y un centenar de heridos. Un primer informe de la empresa noruega DNV reveló que el accidente se debió a fallas estructurales en la construcción que se realizó en 2012, bajo el mandato del entonces alcalde y actual canciller, Marcelo Ebrard. En un video en redes sociales, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo que la atención a víctimas será siempre la principal prioridad y reiteró su compromiso para rehabilitar la línea que conectaba los barrios populares del sur con el centro de la ciudad. Sin embargo, heridos y familiares de las víctimas aseguran que las autoridades no se han reunido con ellos y les han negado acceso tanto al peritaje independiente sobre las causas del accidente, así como las pesquisas llevadas a cabo por la Fiscalía Capitalina. En un mensaje a medios, el comisionado de atención a víctimas de la capital, Armando Ocampo, aseguró que ya han entregado indemnizaciones por 1.9 millones de pesos a 24 familias de fallecidos y quedan dos para su entrega inmediata. El funcionario aseguró que también han dado apoyos económicos a 95 lesionados, proporcionales a la afectación que sufrieron. En otras noticias, en Chiapas, mujeres violentadas trabajan en colectividad para sanar y empoderarse. Esta es una nota que tenemos con nuestra alianza de medios de Chiapas Paralelo. Fortaleciendo el Corazón es un grupo de mujeres de Chiapanecas que afrontan la violencia y se acompañan unas a otras. Además, trabajan en colectividad para construir una iniciativa económica con autogestión e independencia. Karina Hernández, integrante de este grupo, dijo que la colectiva surgió con el proyecto Ser Mujer en Contexto de COVID-19, Violencia, Autocuidado y Género, de Mónica Carrasco y Edith Caufer, investigadoras del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social y beneficiado por el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología. La primera etapa se dio de julio a noviembre del 2020, brindando talleres y tejido para hacer jabones y realizar mermelada, como acompañamiento psicológico, social y jurídico, pues las mujeres que llegaron enfrentaban demandas por parte de sus parejas. Con el paso del tiempo, las mujeres expresaban que no habían tenido un acompañamiento así. En sus propios contextos, el apoyo entre ellas es mal visto y no creen posible que establezcan unidad. La colectiva la integran alrededor de 40 mujeres de diferentes edades, niñas y niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas, mayores de edad y mujeres en prisión, con quienes trabaja el colectivo Cereza. Esto es lo que está pasando en Jalisco y la Universidad de Guadalajara pospone clases presenciales hasta el 15 de septiembre. La Universidad de Guadalajara iniciará el 10 de agosto de manera virtual el calendario 2021-B, ya que el 95% de los estudiantes están en el rango de edad que concentra la mayoría de contagios en la tercera ola de COVID-19. Con esto, el regreso a la presencialidad será pospuesto hasta el 15 de septiembre, cuando se haga una nueva evaluación con criterios técnicos y científicos. La Universidad de Guadalajara aseguró que la decisión responde a criterios científicos y no políticos, como el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado. A esta decisión de mantener las clases a distancia se sumaron las Universidades Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, así como la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ante los señalamientos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la UDG responde y niega criterio político en vuelta virtual a las clases. Luego de que el presidente de México, AMLO, dijera que el hecho de que la Universidad de Guadalajara, la UDG, no regresará a clases en agosto, es por obedecer criterios políticos. La Casa de Estudios negó lo anterior y respondió al mandatario que la decisión fue tomada con base en resultados científicos. De acuerdo con lo informado por la UDG a través de un comunicado, los jóvenes de 16 a 30 años de edad concentran el 37% de los casos positivos en el último mes y el 95% de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara están en este rango de edad, lo cual pone en riesgo a la comunidad educativa. La UDG recordó que el pasado 26 de julio, el rector general de la Casa de Estudios, Ricardo Villanueva, informó que en Jalisco los contagios se han acelerado siete veces más rápido en los últimos 21 días, en comparación con la primera ola del mes de enero de 2021, en la que tardamos 147 días en llegar al mismo número de casos por semana. Van más de 2.000 multas al transporte público por falta de medidas sanitarias. Por no utilizar cubrebocas, llevarlo mal colocado o porque los camiones no están sanitizados, la Secretaría de Transporte, CETRAN, ha aplicado más de 2.000 multas desde el inicio de la pandemia ocasionada por coronavirus, según explicó el director de transporte público de la CETRAN, Almícar López. En total han sido aplicadas 2.195 infracciones a conductores por el incumplimiento a las medidas sanitarias para prevenir contagios de COVID-19 desde el 22 de junio de 2020, cuando las medidas se volvieron obligatorias y hasta la fecha. Tan solo en el mes de julio, dijo la Secretaría de Transporte, se han aplicado 664 multas a choferes y 2.267 a percibimientos a pasajeros. Sin embargo, apuntó el director, los operativos de supervisión continuarán. De las inundaciones ocurridas en días pasados en Zapopan, llega a 86 el número de fincas inhabilitables tras la inundación en esta ciudad. Luego del último corte informado a la Alcaldía de Zapopan por parte de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan, el número de fincas que quedaron inhabilitables tras las inundaciones del fin de semana del 24 y 25 de julio creció a 86. Hasta el corte del pasado 30 de julio se tenía un preliminar de 78 viviendas en esta situación. En general, el número de fincas de 21 colonias aledañas al bosque La Primavera que resultaron con afectación por el desborde del arroyo El Seco llegó a 608. Para resarcir los daños, la Alcaldía Zapopana informó que el Pleno del Ayuntamiento ya aprobó la aportación de 3.223.000 pesos del recurso municipal, equivalente al 20% que le corresponde por concepto de coparticipación con el Gobierno del Estado y participación en el Fideicomiso Fondo Estatal de Desastres Naturales, Fueden. Aunado a ello, dijo, se mantiene abierto el centro de acopio instalado en el DIF municipal, donde además de recibir víveres, medicamentos, ropa y calzado nuevo, se solicita la donación de enseres de cocina y electrodomésticos nuevos como vajillas, vasos, cubiertos, ollas, cuchillos, tablas para picar, sartenes, espátulas y cucharones. Asimismo, electrodomésticos como hornos de microondas, planchas, cafeteras, exprimidor de jugos, licuadoras, estufas eléctricas y calentadores. Al corte más reciente, dijo la Alcaldía, se informó del acopio de 8.36 toneladas de víveres y 550 kilos de ropa y cobijas. Además, se han entregado más de 3.000 despensas para los afectados. Estudiantes de la telesecundaria Venustiano Carranza no regresarán a clases hasta que se atienda la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco por uso de agrotóxicos. A tan solo unos días de que se anuncie el regreso a clases por parte del gobierno estatal, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, el doctor Alfonso Hernández Barrón, señaló que mientras no se atiendan los puntos señalados en la recomendación 141-2021 por el uso de agrotóxicos, no se puede hablar de un regreso a clases en las localidades del Mentidero y Aguacapán. Lo anterior fue mencionado durante la rueda de prensa realizada el 2 de agosto por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en donde se dio a conocer de manera pública el contenido de las recomendaciones dirigidas a las distintas autoridades y dependencias estatales que de alguna manera resultaron implicadas en el caso de intoxicación por agrotóxicos de las niñas, niños y adolescentes de la telesecundaria Venustiano Carranza en la delegación del Mentidero perteneciente a Outland de Navarro. La carpeta de investigación abierta por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, de la que derivó la recomendación, se abrió después de que en el año 2019 un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Guadalajara, difundido a través de un reportaje periodístico, reveló la existencia de al menos cuatro tipos de herbicidas, entre ellos glifosato, 2, 4 diagonal D, molinato y plicoram, en la orina de las niñas y niños de la telesecundaria Venustiano Carranza. Dichos plaguicidas eran rociados en la parcela escolar aledaña a los salones de clases. La recomendación 141 emitida por la Comisión Estatal está dirigida al Ayuntamiento de Outland de Navarro, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Educación Jalisco, ya que se considera dejaron de observar distintas normas que derivaron en la vulneración del derecho a un medio ambiente sano y propicio para el desarrollo de la niñez y el bienestar de las personas. Si usted vive en el municipio de Cihuatlán, esta información seguro es relevante para usted o las personas más cercanas a sus círculos sociales. Hoy llegarán tanques de oxígeno al municipio de Cihuatlán. El presidente municipal de Cihuatlán, Fernando Martínez Guerrero, informó que tras las gestiones hechas con diversos proveedores nacionales, hoy por la noche llegarán más tanques de oxígeno medicinal para entregarlos a personas que se encuentren graves y requieran un tanque. Esto es lo que compartió el alcalde sobre el tema. El miércoles en la noche estamos porque nos llegan más tanques, lo complicado es conseguir los tanques en el equipo. Ya conseguimos, se habló a Puebla, se habló a la Ciudad de México y a Toluca, donde conseguimos algunos tanques, porque tienen que ser tanques certificados que las empresas que cargan el manzanillo los puedan rellenar. Hemos visto en redes sociales alguna venta de tanques, pero el problema es que no están certificados y que su capacidad a veces es muy pequeña o es muy reducida. Queremos de los tanques de 9,500 de capacidad para que le sirvan a la gente, que se los prestemos y que puedan tener esa utilidad. Los tanques estamos haciendo todo el esfuerzo. Hoy hablamos en la mañana con el gobierno del estado para ver algunos temas importantes del hospital y para avanzar en esa parte. En la última semana de julio, Siguatlán compró 13 tanques de oxígeno medicinal para entregarlos a personas enfermas de COVID-19, principalmente a población de bajos recursos. Los tanques fueron adquiridos con un proveedor de Guadalajara y estos 13 tanques de oxígeno medicinal se agotaron en las primeras horas de haberse puesto a disposición de la población y esta se trataría de la segunda entrega. El presidente además añadió que en cuanto lleguen los tanques de oxígeno al municipio, le van a estar informando a la ciudadanía para que disponga de ellos sin ningún problema. Se espera que estos lleguen tan pronto como sea posible, ya que se trata de tanques certificados, lo que es muy importante para garantizar la salud de las personas enfermas de COVID-19. Esta es información de seguridad, detienen a jefe de plaza. La Fiscalía del Estado reportó la captura de Tomás N., alias el Tom, el Tomas o el Tommy, un sujeto al que buscaban por un homicidio y que, según las investigaciones, sería jefe de plaza del cártel Nueva Generación que operaba en colonias de Tlaquepaque y Guadalajara. El fiscal estatal, Gerardo Octavio Solís Gómez, informó que el hombre de 31 años es señalado como responsable de un asesinato registrado en la colonia Jardines de Santa María. Refirió que, según las indagatorias, dentro de la organización criminal está considerado en el primer nivel de mandato. Se detalló que al ser capturado le aseguraron un arma de fuego, 12 cartuchos, marihuana y un vehículo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por seguir con nosotras aquí en Matutino LF, el noticiero de Letra Fría. Es momento de comenzar con la entrevista del día, por ello es para mí un gusto recibir esta mañana al coordinador municipal de protección civil y bomberos, aquí en Autlán, Juan Ignacio Arroyo Verástegui. Buenos días. Muy buenos días, estoy a sus órdenes, me da gusto estar aquí con ustedes. El tema sobre el que vamos a conversar es sin duda relevante para toda la población, no solo de Autlán, aunque lo enfocaremos en el municipio, sino para todos en esta región, pues vamos a conversar sobre la tercera ola de contagios por COVID-19. Por ello me gustaría comenzar, coordinador, preguntándole ¿cuál es el panorama actual que enfrentamos en el municipio? Es crítico y grave, se trata de una tercera ola muy rápida con más del 58% de la variante Delta afectando a Jalisco y esto hace que sea cuatro veces más rápido su infectabilidad y también su situación grave de los pacientes. Esto nos ha causado en Autlán una situación crítica en los servicios de emergencia. Primero, la disponibilidad de camas está siempre saturada. En este momento hay dos liberaciones de camas en el grullo. Está saliendo la primera ambulancia del día de hoy a realizar su traslado de una lista de siete que están en espera. Es una situación muy grave de lo que está sucediendo en Autlán porque están muriendo personas en sus casas. Coordinador, lo escuchamos en esta primera respuesta que nos comparte y otras autoridades de otros municipios hablan con la misma severidad y puntualidad sobre la urgencia de atender las medidas sanitarias y precisamente atendiendo o haciendo un llamado a la población es que usted publicó el lunes pasado en su cuenta de Facebook que familias autlenses reportan complicaciones por la saturación de oxígeno en algunos pacientes registrado al 35%. También problemas de abasto de oxígeno y saturación hospitalaria, cosa que vimos que también se enfrenta a nivel estatal y nacional. ¿La situación es grave? Sí, es grave. Este paciente que están llevando ahorita tenía cuatro días. Hay otro que ingresó ayer al IMSS que tenía todo el fin de semana esperando el espacio. Pedían un traslado a Guadalajara, ya tenían un espacio en Guadalajara porque también hasta Guadalajara está saturado. O sea, el IMSS no puede estar llevando ya a Guadalajara porque no tiene capacidad Guadalajara, pues son dos versiones, la que estamos viviendo a diario y la que las autoridades estatales nos dan a conocer, que sí hay capacidad. Nosotros durante estas semanas, dos semanas, hemos tenido oportunidad de hacer traslados, pero los dos espacios de ayer que se llevaron al seguro fueron por muertes. Se liberaron los espacios por dos muertes, igual en el Gruyo ahorita son por dos muertes, por eso están liberándose los espacios. Pero allá hay 16 espacios, aquí hay 6 en el regional y en el seguro creo que son 12. Esto que se está viviendo, ¿se podría considerar la peor crisis durante la pandemia o ya se habían enfrentado estos muertes? No, en enero tuvimos una crisis, este está al doble o triple, porque hay mucha gente infectada, hay por ejemplo todo, en la parte agrícola, en la parte de los migrantes que vienen a trabajar, se habla de situaciones delicadas, de que varios están contagiados, hay lugares, empresas que hablan de que siguen trabajando algunos infectados y nos están hablando para ver qué hacen, porque no quieren denunciar a sus patrones, le digo que tienen que irse de cuarentena, es decir, los 14 días, si tienen positividad tienen que irse, no pueden seguir infectando. Hay familias completas, hace un día, o sea ayer, muere una persona, quedan dos graves, ya ingresamos otra más, salen de los hospitales uno, entra el señor y sale la esposa y sale el señor fallecido, o sea hay una situación delicada, que tiene que atenderse por la autoridad estatal y federal. Yo he estado insistiendo en las mesas y he estado proponiendo que nos den alternativas en el caso de la atención prehospitalaria, porque nosotros no nos han dicho todavía que va a haber más ampliación, o sea están los límites, se amplió el regional de tres a seis y el seguro debió haber ampliado, cama no tengo la cantidad, pero en el gruyo están dieciséis camas. Es decir que la liberación de espacios sucede no porque las personas salgan recuperadas, sino porque lamentablemente hay fallecimientos. De las dos, ayer trasladamos uno recuperado, pero que ocupaba oxígeno en su casa. Veintiuno, bueno. Director, ¿qué considera usted que pasó en el municipio que desencadenó este disparo en el número de casos? ¿Qué dejamos de hacer o qué hicimos mal como sociedad para enfrentar ahora esta tercera ola? Primero hay una variante que es muy, tiene una velocidad muy rápida de contagio y tiene una situación de severidad de la enfermedad. Y otro rango de edad es que ahorita no son los adultos mayores los que estamos ingresando, sino son jóvenes. Entre treinta y cuatro, treinta y sesenta son los que estamos ingresando con mayor severidad a los hospitales. La vacuna ha ayudado mucho, pero muchos tienen que ver con que no se vacunaron o que tienen la primera dosis solamente. Entonces, ahorita lo que hay que detener rápidamente es la dispersión. ¿Qué no hicimos bien? Es que se relajaron y las, la, la, verano, o sea, las vacaciones, la ida a Vallarta, que es el lugar de mayor contagio de todo el estado. En, 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 entre lo, fuera de la zona metropolitana, el que sigue es Puerto Vallarta. Entonces, en estos lugares, pues, este, se ha, se ha estado dispersando el, el virus y nos ha llegado con esa, con esa severidad. Yo creo que se dejó de usar mucho el cubrebocas y la concentración en lugares masivos. No tener la sana distancia y, principalmente, que, que la variante fue una, un factor importante en esta, en esta tercera ola. Bueno, sabemos que la situación es muy complicada a nivel estatal, regional, municipal, y que, precisamente, aquí, en Autlán, se ha afectado a diferentes negocios, instituciones. Aquí mismo, en Letra Fría, la, la comunidad que nos sigue sabe que enfrentamos, en su momento, un brote de COVID-19. Y este escenario se está replicando en instituciones, la presidencia municipal misma. Sabemos que, en este momento, hay al menos dieciséis casos de funcionarios positivos al COVID-19. Y se encuentran en sus casas aislados, y aunque se sanitiza y hay filtros, los contagios siguen acumulándose. ¿Por qué no se ha cerrado el servicio al público en presidencia municipal si la situación es grave? ¿Qué detiene para que las instituciones no paren? Bueno, el decreto estatal para el protocolo de sanidad sanitaria, de seguridad sanitaria que tiene Jalisco, no establece el cierre de servicios públicos, ni cierre de plazas públicas. Tiene, está dirigido a, por ejemplo, el cierre solamente está en bares. Y en Autlán hay un problema técnico con la licencia, que los bares tienen licencia de restaurantes. Entonces, legalmente hay una situación ahí que afecta al actuar de la autoridad. Y, concretamente, en Palacio Municipal sí es recomendable, pues, en las áreas. Nosotros, por ejemplo, tenemos dos infectados de base y un voluntario. Y, de repente, yo pido para tomar una medida antes de que entre el turno, quien nos apoya con las pruebas. Y tanto Sector Salud ya me había confirmado, después de que un privado me dio las pruebas para ese turno. Pero, afortunadamente, el turno está libre. Y, bueno, parando Protección Civil no vamos a atender. De hecho, ahorita hay siete en espera, ya vamos a atender dos, que se liberaron los dos espacios. Y ellos tienen otras listas de siete, ocho. Éramos de los nuestros, tenían el número siete en la lista de ellos de espera, en el gruyo. Entonces, la situación es muy complicada, muy tensa. No hay una tensión puntual de la autoridad estatal. Sí es muy importante que se reconoce por la jurisdicción y por el sector aquí en Autlán. Pero algo más se tiene que hacer porque no podemos seguir con este tema. Ya organizaciones de enfermeros están yendo a las casas de las personas a atenderlas porque hablan desesperadamente, por ejemplo, para conectar el oxígeno, que no saben. Y, pues, tiene que gastarse un equipo completo. Y el equipo también está escaseando el cierre de administración. Los recursos están en crisis. Mencionaba usted hace un momento que, en el caso de Palacio Municipal, lo que hacen es hacer una observación por áreas. ¿Qué áreas del ayuntamiento se han afectado hasta el momento? ¿Y qué protocolos se están utilizando? Sí, en cuanto... El tema es que se dé la prueba positiva porque hay quienes no la reflejan y son síntomas los que... Hasta los cinco días aparece la positividad en una prueba. Entonces, en ese rango tenemos un peligro de que se difunda y se contagie a los compañeros de trabajo. Las áreas que he sabido que tienen problemáticas, no tengo la fuente exacta de eso, pero han tenido problemas ecología, tesorería, recursos humanos, ahorita es servicios generales. Entonces, mucho del personal inmediatamente se tiene que mandar a hacer la prueba. Una vez que sale positiva, se hacen los protocolos. Y esto lo lleva la... Médico Municipal y Coordinadora de Consejos de Salud. La doctora Xochitl tiene instrumentado un protocolo en el área de Palacio Municipal, pero sí es grave la cantidad de casos que hay en Auclán que no están en plataforma, que están guardados en su casa y que la cantidad de exámenes que se hacen a diario afuera del seguro, en centros de salud y en laboratorios privados, son colas. O sea, hay una gran cantidad. De lo que se maneja son de otras cifras. Ya nos hablaba también del número de contagios que enfrentan ahí en Protección Civil. ¿Esto cómo les impacta en el servicio a la población? ¿Con qué tienen que lidiar ustedes ante los contagios que, desgraciadamente, también se forman ahí? Sí, pues el turno está compuesto por ocho elementos. Si dos están en receso, contagiados, entonces lo que sucede es que los servicios de emergencia, que aunados con los COVID, pues se complican para atenderse todos puntualmente. ¿Qué pasa? Pues que yo tengo que entrar hasta de chofer. Yo ayer, antier, estuve trabajando para atender todos los servicios y los reportes de emergencia. Iban a un COVID, teníamos un accidente en el Chorrillo con una volcadura, otro desbarrancado acá para la costa con equipo de rescate. Afortunadamente otras organizaciones nos apoyaron. Caídos de su propia altura con emergencia local. Siete servicios simultáneos. ¿Cómo los cubrimos con ocho personas si están cinco o seis en servicio? Pues con el personal que salía de turno, se quedó a trabajar seis horas más. El personal administrativo le entramos al trabajo operativo. Entonces, sí se nos complica. Afortunadamente nos contrataron el personal de término de contrato que se iba a rescindir de sus dos meses. Afortunadamente tuvimos esa visión de la autoridad de no mandarlos a descansar, porque sería, habría sido catastrófico tener solamente dos o tres por turno y no poder hacer el trabajo que se requiere. Para hacer un COVID se requieren cinco gentes que se ocupan. Entonces se paralizan otros servicios. Y el servicio de inspección, y ahorita quieren, por ejemplo, todos los que organizan fiestas, su calca de cupo, de cuántos... Hay mucho trabajo administrativo, por ejemplo, que nos piden de Palacio Municipal para poner las calcamonías del aforo. Y esto, pues no hay el personal suficiente que pueda atender todo a la vez, o sacarlo expeditamente. Siguen los programas internos en sus revisiones, siguen los dictámenes, siguen los procesos administrativos de informes a transparencia, la evaluación de daños, trámite ante la Unidad Estatal para gestionar el FOEDEN, a los cuatro viviendas que se afectaron en el grullo, digo, en el chante, pero se tramita ante el grullo lo que es la base seis, el proceso de corroboración de daños, y todo este tema, pues son documentos y actividades que se desarrollan simultáneamente. Entonces nosotros lo que tenemos que es reorganizar nuestros servicios y la operación, ¿no? Dando priorizaciones. En términos de cuándo decidir si va una persona a un hospital, es la saturación. Si tenemos una saturación de una persona, de la edad, y si tiene o no oxígeno, si está afiliado al IMSS o no, son una toma de decisiones, son como siete criterios que se toman para poder decidir cuándo meter una persona primero que otra, y pues es casi como un estado de guerra, ¿no? Donde dices, primero le damos esta priorización porque él tiene más juventud, pero a veces tiene más posibilidades de ayudarse a un adulto por la saturación. Entonces, se toman muchas decisiones en el comando de incidentes que está el comandante, la cabina y la dirección, pero esto es 24 horas. Toda la noche está ahí recibiendo las llamadas para tomar decisiones conjuntamente con el encargado del turno. Es complicado lo que se vive. Más, repito, tres veces más de lo que pasamos en enero, que fue la crisis. ¿Y con los accidentes y necesidades que menciono no paran en otros temas? La propia dinámica de atención de emergencias, desde incendios hasta accidentes, pues una lluvia genera un montón de reportes, entonces hay que atender a la ciudadanía, y esta es la complicación. Ojalá la gente nos entienda cuando recibimos un reporte y sepan lo que estaremos atendiendo lo más rápido posible. Pero deben comprendernos en qué etapa nos encontramos de la emergencia sanitaria, y esto se llama una cuestión transversal sistemática de fenómenos sanitario-ecológicos con hidrometeorológicos, que ya teníamos esa preparación, esos planes, y pues lo estamos aplicando gracias a la experiencia y a la forma de trabajo de la coordinación donde un bombero es paramédico, es dictaminador y sabe de rescate de alta montaña y sabe de materias peligrosas. Entonces, esa multidisciplinaridad nos da la posibilidad de dar un servicio profesional. Dentro de esta organización que me comparte, hay una elaboración de censo de necesidades hospitalarias. ¿Por qué hacer un censo de necesidades hospitalarias? Porque nosotros tenemos que programar la cantidad... Por ejemplo, cuando surgen dos traslados COVID al mismo hospital, el hospital para recibirnos tiene que hacer un protocolo donde se va a recibir. Entonces, ese ingreso va a requerir un tiempo. No podemos llegar con dos COVID al mismo tiempo. Para preparar un COVID en la base, antes de la llamada, o sea, entre la llamada y la respuesta a la casa, son de 30 a 45 minutos. Cuando llegamos al hospital, igual. Puede tardarse unos minutos en la recepción y para recibir otro, tienen que hacer otro protocolo. Entonces, nosotros ocupamos saber cuántos en espera, cuántos están en los lugares, cuántos lugares disponibles hay y esto nos garantiza una planeación adecuada, estratégica. Es decir, en la toma de decisiones, con la saturación, dándole seguimiento a la saturación, edad, si está vacunado, si tiene oxígeno y cuánto se le administra de oxígeno. Porque una saturación medida sin oxígeno es una y con oxígeno es otra. De tal forma que los criterios en la toma de decisiones, ahí nos están haciendo muy fuerte, los enfermeros que tienen mucha experiencia ya, que pertenecen a la coordinación. Y los médicos, que son los enlaces que nos están apoyando mucho. Hay muchos médicos que están llevando guantes, equipo de KN95 y realmente tenemos mucho apoyo ciudadano. Hasta comida nos llevan, porque si ahorita se iban al traslado, comían hasta las seis de la tarde, porque va a haber muchos traslados. Entonces, en cinco minutos desayunamos. Para venirme yo para acá, yo estaba con ellos, ellos querían poner el equipo para irse al traslado, pues no es el tiempo suficiente para ingerir alimentos y a mediodía ni tiempo de prepararlos los tienen. Entonces, es importante que la ciudadanía se ponga las pilas en el uso del cubrebocas, las medidas de seguridad sanitaria, no juntarse en concentraciones masivas. Las recomendaciones que ya todo mundo sabemos, hay que aplicarlas, si no nos van a complicar esta atención prehospitalaria. Me gustaría platicar sobre el grupo de enfermeros que brinda atención en domicilios, pero antes, remarcar con la ciudadanía qué información deben enviar los pacientes para que formen parte del censo hospitalario que realiza Protección Civil. Necesitamos si tiene seguridad social, su número de seguridad social, la edad, si está vacunado, con qué vacuna, si es primera o segunda dosis, las dos dosis completas. Necesitamos qué morbilidad tiene de enfermedades, o sea, principalmente su domicilio, sus datos exactos de dónde se encuentra, quién lo está atendiendo, y si está solo, si tiene familiares. Todo eso son informaciones estratégicas para nosotros recibir en la coordinación. Son esos, y que igual se pueden consultar en la página de usted en Facebook o de Protección Civil, ¿verdad? Exactamente. Ahí para que las personas que quieran compartir sus datos, pues lo hagan llegar a las autoridades que estarán formando este censo hospitalario. Y bueno, ahora sí me gustaría hablar del trabajo que están realizando enfermeros visitando casas de pacientes para dar asistencia prehospitalaria. ¿Cómo ha ayudado esta acción a Protección Civil y a las autoridades sanitarias? Bueno, este es un brazo derecho de la gente que está en su descanso y está ayudando a estos pacientes, a ciudadanos que requieren la asistencia porque no tienen espacio hospitalario. Y en esa espera del espacio hospitalario, este grupo de enfermeros y ya se están sumando doctores. Ya hay un doctor, César, que le agradezco que sea sumado a la causa. 24 horas está disponible para que desde su casa por WhatsApp los enfermeros estén transmitiendo los parámetros e incluso pueden hacer ese trabajo de asistir al enfermero para poderlo canalizar lo mejor posible en su estadía en el hogar. Este equipo de trabajo son 6, 7 enfermeros que trabajan en diferentes lugares, que pueden hacer su trabajo independientemente de donde estén en sus días de descanso. Y pues es un nuevo servicio que no existía, que es demandado porque de esto depende a veces la vida de unas personas que estén en crisis y por el simple hecho de saber conectar correctamente el oxígeno, de tomar las medidas sanitarias en el hogar donde están asistiendo a la persona, las posiciones del enfermo, la alimentación. me tocó ver un caso exitoso de un médico que estaba asinado en una, postrado en su casa sin familiares, se le asistió y ayer lo vi ya pues de pie, estaba muy débil, no tenía alimento, los vecinos se organizaron, o sea, hay de ese tipo de casos donde la gente desgraciadamente llega a morir en su casa y no hay nadie que asistía a esta gente, entonces salió emergentemente este colectivo y pues nosotros prácticamente no tenemos un vínculo, no pertenece a la organización, son ellos independientes y no están lucrando, se están solamente recuperando sus materiales porque les piden pues el equipo X que se requiere y me ha tocado ver cuando Cerro Colorado allá las colonias del sur colinas del sur hay dos pacientes que ellos han regalado todo su material y lo han entregado a ellos para que y consiguen además medicamentos o situaciones que requieren los enfermos, entonces es una gran labor social la que están llevando a cabo. Un servicio accesible que lo único que intenta es mantener a las personas que están pasando por un momento complicado. Sí, ahorita ellos viven momentos críticos mentalmente, también hay psicólogos entrenados para intervención en crisis que requiere la familia una intervención, repito, hay familias en este momento sin lugar, sin espacio donde ya murió y hay otros dos graves ahí. Coordinador, ¿a qué lugares las personas que estén pasando por estos momentos críticos pueden llamar para pedir ayuda o para ser atendidos bajo esta intención que a lo mejor no genere tantos gastos o costos porque pues de por sí la enfermedad por sí sola ya los va a generar? Sí, pues nosotros los ponemos en contacto, ahí tenemos algunos teléfonos de médicos y enfermeros que se dedican a la atención en casa y si están disponibles ténganlo por seguro que los van a atender, llamen a la Coordinación de Protección Civil y Bomberos al 317-211-00 y 317-230-99 estos dos teléfonos de la misma coordinación tenemos ahí anotados algunos celulares de ellos para que se pongan en contacto. Nosotros podemos estar aplicando la atención hospitalaria telefónica, tenemos la asistencia también de nuestro personal que antes de que entre a un hospital estamos con él checando pues tres veces al día su saturación su información para cuando se dé el espacio ya podamos dar ese dato al hospital. Agradezco mucho a la dirección del seguro todo lo que está haciendo una coordinación muy estrecha que tenemos y con el hospital regional y con el hospital comunitario del grullo que pues la verdad somos un solo equipo. en el caso de crisis psicológica también ustedes podrían derivar a la institución correspondiente. Nosotros podemos atenderla tenemos psicólogo y intervención en crisis la hacemos desde la coordinación de protección civil estamos brindando ese servicio con nuestro psicólogo. Muchas gracias. Bueno, coordinador ante todo este contexto escenario que nos ha compartido durante los últimos minutos hay una declaración que para muchos ciudadanos y ciudadanas es inapropiada y es una que hizo el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro que fue considerada fuera del lugar negando que haya saturación de hospitales y también minimizando el papel de los bomberos quienes han sostenido la responsabilidad de la atención de pacientes en los municipios cuando se da esta declaración inmediatamente la respuesta de la ciudadanía en redes sociales fue de desmentir estos dichos ¿Qué opina de esta declaración que se dio? Bueno, quizás es que no el gobernador no puede estar al pendiente de todo lo que es el estado ahí quizás esté en la falla de algún colaborador de él cercano que no le hace llegar la información real entonces el gobernador yo estoy seguro si tiene la evidencia correcta de lo que está sucediendo realmente él va a intervenir de inmediato entonces primero decirle que no podemos dividirnos en Jalisco ante una pandemia o politizarla tenemos que ser muy estratégicos trabajar para que los hechos y la información correcta fidedigna esté fluyendo la capacidad hospitalaria se mueve tan rápido que en minutos se liberan espacios y se saturan es fluctuante pero lo que es una constante es que durante dos semanas que tenemos de las 24 horas el 80 90% ha estado saturado en todas las llamadas y tal es el hecho de la lista de espera nosotros cada parte informativo que se envía al presidente contiene una tabla del listado de las personas con nombre y fecha cada día le enviamos nosotros a la unidad estatal de protección civil la cantidad de traslados ellos saben diariamente todo lo que se mueve la unidad estatal que son los que le informan pues directamente al estado y los hospitales tanto la directora de la jurisdicción como el encargado del sistema municipal ha reconocido esta situación tenemos tres actas de comité de emergencia que hemos sesionado incluso el domingo previo a la saturación yo tengo todo que son la documentación está en transparencia las actas de los comités de emergencia donde se decreta en el momento de la saturación en el momento de iniciar muertes en casa en ese instante se cita consejo perdón al comité de emergencia del consejo para tomar decisiones y que quede el testimonio ahí yo invito pues desde el inicio que empezó el programa pues a las autoridades repito estamos bien coordinados y debemos de orientar a la ayuda a la gente principalmente a la que menos tiene que es la que está en condiciones de crisis porque esta es una de las pandemias caras para poder atenderse el oxígeno es muy caro y no accesible para tenerse en casa entonces hay quien no va a tener para ese Casimiro Castillo está haciendo una campaña para que se cooperen para la gente que menos tiene y poder comprar oxígeno para casa Cihuatlán escuchaba que está haciendo la compra de oxígeno nosotros tenemos una buena relación con los expendedores nos dan la priorización a ambulancias y al servicio y él me pasa el panorama de cómo está la demanda hubo un día donde no hubo oxígeno en Autlan para poderlo surtir afortunadamente tiene una estrategia de recargas que puede y que surte a la costa entonces es importante primero evitar su politización de esta temática hay que ayudar a la gente hay que atender los servicios y unirnos toda la sociedad en torno a esta crisis solamente unidos podemos salir adelante porque pues no me no me gustaría conflictuar echarle la culpa simplemente ponernos a trabajar todos y si hasta donde sea posible porque la capacidad hospitalaria ese hospital tiene 35 años que se construyó y pues ahí están las mismas camas el el seguro social tiene una ampliación pero ahí están las mismas camas entonces no se puede de un día para otro hacer algo diferente simplemente ampliando su capacidad hospitalaria de COVID creo que es lo que debe solucionar el gobierno y con más personal con más presupuesto coordinador le agradecemos mucho por haber venido aquí a letra fría a hablarnos sobre la tercera lada de contagios que enfrenta el municipio de Autlán de Navarro antes de despedirlo lo invito a que envíe un mensaje final a toda nuestra audiencia que estuvo acompañando pues muchas gracias este hemos tenido muchísimas muestras de apoyo tenemos grandiosas personas que están apoyando todos los requerimientos que tiene nuestra institución y agradecerle al municipio la confianza que nos ha dado para manejar la emergencia en los medios esta experiencia que se tiene de todos los muchachos somos un solo equipo que está trabajando por la sociedad muchas gracias y pedirle a la gente que cumpla que cumpla con las medidas de seguridad sanitaria solamente así podemos detener el objetivo es detener muertes y los contagios y eso se detiene con equipo de protección usando cubrebocas evitar concentraciones masivas teniendo la distancia y en cuanto se tenga un caso aislarlo para que no salga y contagie gracias él es Juan Ignacio Arroyo Veracegui coordinador de protección civil y bomberos aquí en Autlán de Navarro a quien le agradecemos nuevamente que nos haya acompañado esta mañana 10 de la mañana con 16 minutos llegamos al cierre de este espacio informativo pero les invitamos a que se queden el resto del día con la programación que Letra Fría tiene para todas y todos ustedes mi nombre es Esther Armenta me despido pero los espero mañana en punto de las 9 de la mañana aquí en Letra Fría las noticias como son , a Fora a a a Gracias por ver el video.